Este que ustedes están mirando aquí, ese es SPAC, el encargado de seguridad de nuestra casa. SPAC, vengan. Es un bello, amoroso, tranquilo, muy inteligente, capaz de detectar olores a larga distancia. Y se mantiene todo el tiempo vigilando nuestra casa y sus alrededores. Este es mi, viene siendo mi sexto nieto, porque es el nieto animal que tenemos en la casa. Oigan, ahí se acercó el camión de la basura y eso basta para que él reaccione de esa manera. Es tremendo, tiene alrededor de siete años y está, se mantiene pleno, ágil, perpicaz, astuto, como serpiente. Es muy querido y amado en la casa, por eso nos sentimos aquí más seguros con él.